Yo no sé si me sucederán Sueños que se hagan realidad Como el que hoy Tengo en mi corazón latente Desde que está Tal vez este permanecerá Sueño que se haga realidad Como los que estoy Dibujando entre mis canciones Y ya que están Mientras estén No dejaré De soñar un poco más Será, será la hora Será, será así Como pasear Como respirar Un nuevo aroma Y más aún Y tú, y tú Que un sereno entorno Se verá Has oído bien Puede que haya nuevos horizontes ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No dejaré De soñar Un poco más Un poco más Una y otra vez No mueren nunca Será, será, será la hora Será, será la hora Será, 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 sí Será, la claridad Que asomla Que asomla Que asomla Un poco más Que asomla Que asomla Que asomla Que asomla Que asomla Vendrá